El gobierno de Libia apoyado por Naciones Unidas anunció este sábado por la noche la liberación de tres ingenieros turcos que fueron secuestrados el año pasado por hombres armados en el sur de Libia, la noche del sábado, con esfuerzos de los servicios de seguridad. Los tres técnicos turcos de la compañía turca Enkatekin, que está ejecutando el proyecto, de la planta energética Ovari, han sido puestos en libertad, dijo la oficina de información del primer ministro Fayez Arraj, en un comunicado. Foto, AFP Los tres han partido de Ovari rumbo a Tripoli, donde viajarán de vuelta a su país, reza el texto. El primer ministro manifestó gran interés en el tema por su parte humanitaria y también porque dificultó el trabajo del proyecto de la planta energética de Ovari, que se espera contribuya significativamente a solucionar el problema de electricidad en Libia, añade el documento. Un grupo armado, cuya identidad se desconoce, secuestró el 3 de noviembre a cuatro empleados extranjeros, entre ellos tres turcos y un alemán, quienes trabajaban en la estación de electricidad de Novari, a 1,100 kilómetros al sur de la capital de Trípoli. Una fuente de seguridad de Novari confirmó la liberación de los trabajadores turcos y del alemán, de la compañía alemana Siemens, tras una mediación con los secuestradores. Después del incidente el año pasado, más de 600 trabajadores extranjeros abandonaron Ovari. La construcción de la planta energética comenzó en 2012 pero fue suspendida en 2014 debido a la deteriorada situación de seguridad en el país pero se ha vuelto a poner en marcha desde entonces, en esta nota, grupos armados Libia Gobierno Naciones Unidas Liberación Ingenieros.